Bueno, le voy a contestar a una persona que me dice lo siguiente, sin decir nombre. Vi su video, Rodrigo, a mí me descalabró la energía, la mente y el bolsillo, el dinero, un llanero colombiano. Quiero saber cómo hago para recuperar el dinero. Te voy a contestar y te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que cuando a uno le pasa de que todo se desbarató, todo se descalabró, como le digo yo. Vos sacás la palabra de un video mío que hice hace 3-4 días más o menos. Todo se descalabra, tu mente, tu energía personal, la prosperidad, el amor. Entonces buscas una persona que ayude y la persona en vez de ayudarte te saca dinero y te hundís más profundo. Mi opinión es que cuando uno está así, y lo digo por experiencia, hay que establecer la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad en tu vida? ¿Recuperar el dinero o que vos sanes, que vos te recuperes y empieces a salir de todo esto? Es obvio que es lo segundo. Entonces, para sacarle dinero de vuelta a un llanero colombiano, yo creo que, no sé, se tendría que levantar de la tumba a Pablo Escobar Gaviria para cobrar. Si no, no vas a cobrar. Esa es la verdad. Pero me parece que lo importante no es recuperar o no el dinero, lo importante es recuperarte a vos misma. Porque aunque te den todo el dinero de vuelta, cosa que te aseguro 99% no va a pasar, no estás bien tú en todos los niveles. Entonces, lo que te sugiero es, olvídate del dinero para sanar. A veces hay que dejar cosas por el camino, en este caso el dinero. No tenés posibilidad de que te lo devuelva por la forma en la que trabajan los llaneros colombianos. Y vos no tenés que buscar más trabajo de magia, por lo menos por los próximos seis meses, y solamente dedicarte a recuperarte como mujer, como persona, recuperar tu energía y tu vida de a poco. Porque, ¿sabes qué pasa? Esto no empieza con el llanero colombiano. El llanero colombiano es la gota que rebalsó el vaso. Esto viene de mucho más atrás, esto viene de tu infancia, esto viene de que esas carencias de amor que has tenido en tu infancia te hacen elegir hombres para llenar el espacio en ti, interior, y das con los hombres equivocados. Esto le sucede a mucha gente, le sucede a muchas mujeres, le sucede a muchos hombres. Entonces, acá hay que hacer un trabajo de sanación profundo, desde la niñez hasta la adultez. Ese es mi punto de vista. Y el dinero, en este caso, es secundario, tenés que dejarlo ir. Esa es mi opinión. Ahora, si vos te ensarzás con una guerra, en una guerra, ¿eh? Energética, mental, de acoso al llanero para que te devuelva el dinero, vas a salir perdiendo vos porque vas a seguir cayendo. Y al llanero no lo vas a afectar, no estoy hablando de ningún llanero en especial, por favor, ¿eh? Porque esta clase de brujo está acostumbrado a nadar en la mierda. Está acostumbrado a nadar en la mierda. Entonces, que le tiren más mierda no le afecta al lo más mínimo. Siempre va a encontrar un incauto que pague. Esa es mi opinión. Puede ser un poco dura. Puede ser prejuiciosa porque debe haber llaneros buenos. Bueno, podrá haber brujos llaneros buenos. Puede ser. Seguramente los debe haber. Debe haber cientos de buenos. Seguro. No quiero ser prejuicioso. Pero creo que vos tenés que establecer que la prioridad sos vos. La prioridad no es pelear con la persona esta para que te devuelva dinero, porque, en definitiva, hasta la persona te podría atacar con magia, te podría agredir, conoce secretos tuyos. Me parece que mejor es dejarlo. En todo caso, la vida le dará a la persona lo que la persona ha sembrado. Si la persona hizo mal, la persona estará frente a su propio mal para hacer su aprendizaje, soltalo. No te hagas un enemigo más. No te hace falta. Esa es mi opinión.